Música 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 para el chiquillo para la banda de San Juanito de mi compadre Juan su canal el chiquillo venimos mi compadre Siloza yo no soy guapo así la ciencia el desarrollo yo no soy guapo yo me meto donde quede y no te lo digo para el chiquillo expresa donde está la pinche ya que ya la vi ahí está para la recada sucia y la gente que impacta para el aire todo el chiquillo chiquillo San José, muy bien saludo para mi compadre Siloza descanse en paz así sea frío 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 la escala de frío la escala de frío para mi carnalito frío porque mi cabalito se abotirá el agua con los hijos de los siglos frío el peido el peido el peido el peido felicitas el peido el peido yo no soy guapo dedicado al peido el amigo el peido apagalala A ver ese pozo de laquero con esa mano Para Carlos Caño, el río de Uruguay Esta noche Para el mar y un grande y un grande La gente va a ser desecido por el hogar Miren que los textos de la noche salió Yo me meto donde quiera y no tengo frío, mamá Yo me meto en la pelea y no pasa nada Esta noche Para el mar y un grande y un grande La gente va a ser desecido por el río de Cacarantia Para voces de Santa Marta Con pintó de doscientos fotos La pantalina tras otra Para el ayuno de la mar y un grande El antiguo pozo Ya llegó el hijo del barrio En la puerta de Río Maticatón al pueblo y en Pelé San Pedro Sigo Ales Sigo Ales Sigo Ales Sigo Ales Sigo Ales Sigo Ales Ahí se bajó para los pelones de doscientos y seis A ver, va, 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 va el pelón Dame la mano de pelón Como dice Ándale, para atrás La chica solidera La chica estable Pero la dizendo La whica J.B va a sacar el pitufo Para ser el chino Ahora sonido de la la ala en solido de los cab detaileros Re clotulio Porque es el cabello de los cabilloneros Cámara 3D, al perro, el perro, el perro. Ahora ya que cabe el más en claro libro, si no se la diga. Para Mercado y Julio, no es. Para mi Chabelli, grabate Chabelli, grabate. ¿Cómo se llama? Vamos a pegar la pantalla. No vamos a hacer el mito. Agarras en el mito. Se va a hacer el mito. ¡Ay, qué concerto! Bueno, sonras, vamos a continuar. ¿Vas a tocar? ¿Vas a tocar? ¿Vas a tocar? ¿O qué puedo? Es que está bien chido La gente de los frentes La foto del refugio Ahí está la foto Con permiso y gracias